Japón no es solo un país de avances tecnológicos y cultura milenaria, sino también de riqueza natural, albergando en su interior desde bosques templados hasta selvas lluviosas. En estos diversos ecosistemas viven casi 800 especies diferentes de animales. Muchas de ellas son especies endémicas, es decir, que no se encuentran de forma natural en ninguna otra parte del mundo. ¿Quieres conocer alguna de ellas? Entonces no te pierdas nuestro vídeo. 10 animales de Japón endémicos de este país. 1. Ciervo Sika. Tan japonés es este animal que su nombre científico es Cervus nippon. Presenta un color rojizo con manchas blandas en la zona del vientre y constituye como un animal de poder. Tanto es así que la región tradicional japonesa del sintoísmo lo veneraba como a una deidad. El mejor lugar para conocer a estos ciervos es Hokkaido. 2. Zorro rojo. Hermoso y popular, el zorro rojo atrae no solo por su piel, sino por su silencio y cautela. El espíritu de este mamífero tiene por función proteger los bosques y aldeas. No en vano, en la mitología de Japón encontramos que el espíritu del bosque, bajo el nombre de Kitsune, tiene forma de zorro. Y es que los japoneses desarrollaron su admiración por los zorros desde la antigüedad, cuando este animal cazaba a los roedores que dañaban sus cosechas. Desgraciadamente, el zorro rojo está en peligro por la comercialización de su piel para fabricar pieles. 3. Oso negro asiático. Todo su pelaje es negro y en su pecho aparece una vistosa medialuna blanca. Este mamífero puede medir entre 1,20 y 1,90 metros. Vive en terrenos montañosos y es omnívoro. Su alimentación pasa por las frutas, raíces, bayas, nueces, invertebrados, peces, miel, aves y mamíferos pequeños, incluso carroña. Es triste que la especie se haya extinguido en muchas regiones de Asia. A causa de matanza, y deforestación. 4. Serau japonés. Estos animales son conocidos en su país como Nihon kamoshika y son una especie de mamífero artiodáctilo. Es decir, que sus extremidades terminan en un número par de dedos. Esta clasificación de mamíferos, a su vez, se divide en 10 familias, una de ellas la de los bóvidos, a la que el serau japonés pertenece. Si quieres conocerlos en su entorno natural, tendrás que visitar los bosques de la isla de Konshu, antes llamada Hondo, la más grande del Japón. 5. Marta japonesa. Como muchos otros animales de Japón, la marta japonesa tiene un pelaje muy llamativo. Se trata de un mamífero omnívoro. Aunque come frutas, bayas e insectos, también se alimenta de pequeños mamíferos y aves. Lo más probable es que compita con carnívoros por mamíferos como la comadreja siberiana o el gato leopardo. Lo cierto es que no solo puedes conocerla en su entorno natural en Japón, sino también en Corea. Son tres las especies de Marta. Las subespecies, que solo viven en Japón, son dos, melampus y las unsis. 6. Perro mapache. Aunque parezca mentira, este animal japonés no es de la misma familia de los mapaches, sino que pertenece a la familia del canidae, junto a animales como los lobos, los coyotes o los zorros. De todos ellos, el perro mapache es la especie más arcaica, y si bien el animal es endémico y originario de Japón y China, ha sido introducido al Cáucaso, Bielorrusia y Ucrania, pues su piel es muy apetecida. Por otro lado, su presencia en España está prohibida, pues es considerada una especie invasora que pone en riesgo hábitats y ecosistemas. 7. Tejón japonés. El tejón japonés hiberna durante los meses más fríos del año, y es durante las noches que se dedica a cazar y a reproducirse, siendo las hembras capaces de parir hasta tres cachorros, siempre en primavera. Y es que este tejón es uno de los 100 mamíferos que guarda su cigoto fecundado varios meses para hacer la implantación tiempo después. Es decir, el embrión permanece en una suerte de sueño hasta que el cuerpo animal, en su estrategia reproductiva, decide adherirlo a la pared uterina y empezar su desarrollo. 8. Gato Iriomote. Este gato no es solo endémico de Japón, sino de su isla Iriomote, de donde toma parte de su nombre. Se trata de una especie de mamífero carnívoro del tamaño de un gato doméstico. Por desgracia, este gato está en peligro crítico de extinción, pues tiene una población de menos de 100 ejemplares. 9. Serpiente de la isla de Tsushima. El nombre científico del animal es Gloidius blonhoffi, aunque es conocida por biólogos y amantes de las serpientes como mamushi japonesa. Su piel resulta especialmente fascinante por sus cambios de tonalidades marrones, aunque también es necesario saber que se trata de una serpiente venenosa. 10. Grulla de Manchuria. Las grus japonensis es una hermosa y extraña ave gruiforme que hoy está en peligro de extinción. Dentro de todas las grullas, ésta se puede encontrar en el este de Hokkaido, viviendo en altos valles con áreas pantanosas o en praderas. Para la cultura japonesa, este animal representa longevidad, la fidelidad y la suerte. Verlas volar es un maravilloso espectáculo, pues no bastando con ser altas, extienden su cuello y patas al surcar el viento. Un auténtico espectáculo. Esperamos que hayas disfrutado conociendo estas especies japonesas. A nosotros nos tienen robado el corazón. Dejanos tus impresiones en la sección de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. Las mejores curiosidades te están esperando.